Muchísimas gracias, Javi. Se calcula que hasta el 25 de abril, escuche esto, 11,779 laredenses han solicitado beneficios de desempleo debido a la pandemia de COVID-19. Eso fue el 25 de abril. No dudo que esa cifra ya aumentó. Una cifra que aumenta por día, al igual que la desesperación de muchos que se sienten más que frustrados al ver que les resulta sumamente difícil poder hacer los trámites para recibir dichos beneficios. Pero para hablar del tema en detalle, me acompaña el director ejecutivo de Force Solutions del sur de Texas, el señor Rogelio Treviño. Rogelio, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Buenas tardes, Miguel, y muchas gracias por invitarlos. Rogelio, ahora ya tenemos una idea más amplia de lo que está pasando con esta solicitud de beneficio. Te pregunto, ¿cuánto está demorando el atender una de las miles de llamadas que están recibiendo ustedes por parte de personas desempleadas y que quieren obtener esos beneficios? ¿El tiempo promedio que demora atender la llamada y que comienza el trámite? Sí se tarda unos días. Es un sistema que realmente estaba anticuado, el sistema, porque no estaba preparado para recibir un volumen de este tipo, ¿verdad? Ahorita lo que se está, como un average que se dice, se demora entre 15 a 21 días. ¿Por persona? Por persona. Cuando haces tu reclamo hasta que recibes tu primer cheque. Sí se tarda, sí se tarda. Pero lo que siempre hemos dicho es que el reclamo, tu beneficio va a ser retroactive hasta el día que te hiciste el layoff y que te hicieron el reclamo, de ahí va a ser el cheque hasta el día que recibes tu primer cheque. Entonces vas a recibir los beneficios que se te merecen, pero no va a ser inmediatamente. Muy buena esa aclaración. Quiere decir que va a tener carácter retroactivo el pago de esos beneficios. A partir del día que la persona dejó de trabajar, no del día en que se puso en contacto con ustedes o que ustedes la contactaron. Sí, ese es uno de los problemas que habíamos tenido. Mucha gente estaba diciendo, me estoy tardando mucho, el sistema está ocupado, no puedo entrar. Se pasaron 5 días, 10 días, 15 días, hasta que pudieron hacer su reclamo. Pero sí, el sistema lo va a hacer retroactive hasta el día que hiciste el reclamo, del día que perdiste el trabajo. En estos momentos, ¿cuál es el error más común que están cometiendo las personas que están llamando para comenzar este trámite? Bueno, la cosa es que el sistema sí es complicado. Y como lo que estamos recomendando, más que nada, es que lo hagas por online, que lo hagas por computadora. Y muchas veces hay preguntas ahí que están un poquito confusas. ¿Cómo cuáles, Roger? Pues como te preguntan, hay una pregunta que te dice, si vas a recibir beneficios, vas a estar preparado para volver a trabajar. Y hay personas que entienden, pues no, pues me dejaron ir por el virus, no puedo trabajar, y ponen que no, que no están listos para volver. El sistema entiende que no estás preparado o no quieres trabajar, así es que no te dan los beneficios. Y tenemos en pantalla, si me permite, Rogelio, tenemos el número a llamar al teléfono del telecentro. Ahí está el número en pantalla, 1-800-939-6631. Y las llamadas, comenzando con el código de área 9, número 9, serán atendidas lunes, martes y miércoles, ¿no? Sí. Es lo preferido que lo hagan esos días, lunes, martes y miércoles, de 8 a 12. Ahora, esas reglas se pusieron cuando el sistema estaba teniendo muchos, muchos problemas. Ya se abrió más el sistema. Ahora tienen, en vez de 4 centros de llamada, tienen 8. Y ahora ocuparon más personas, 400 personas más están entrenadas para recibir las llamadas. Y ahora están abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche. Así es que, si al caso no puedes, te recomiendan esas horas. Pero si no puedes, puedes seguir tratando de lunes a domingo, de 7 a 7. Y más adelante vamos a poner otros números telefónicos, porque tengo entendido que ustedes en 30 días han absorbido una cantidad de solicitudes de desempleo de dos años. La que por promedio absorben o tramitan en dos años, la han tenido que tramitar ustedes en un mes. En un mes. Existe también una duda respecto a una medida anunciada por el gobernador Abos la semana pasada, que dice que aquellas personas que están en sus casas no fueron desempleadas, las enviaron a las casas, las llama el supervisor, le dice, ya abrimos el restaurante, puedes regresar. Y esa persona dice, pues, puedes creer que no voy a trabajar porque tengo miedo y no quiero regresar al trabajo. Se piensa que esas personas, a pesar de negarse a regresar al trabajo, pueden recibir los beneficios del desempleo. Bueno, realmente el sistema de beneficios de desempleo es un sistema temporal que te ofrecen mientras que no tengas trabajo. Si te dan layoff, si te dan furlough, y ahorita, pues, todas las personas, por el virus, les dieron layoff o les dieron furlough, califican. Pero si tu empleador te habla y te dice, ¿sabes qué? Ya abrimos, tengo tu trabajo, te voy a ofrecer lo mismo que te estaba dando antes, es comparable a lo que estabas haciendo, ya puedes volver. Si tú rechazas esa oferta y no quieres ir a trabajar, técnicamente no vas a calificar ya, te van a descualificar de los beneficios de desempleo. Pero hay caso por caso. Es caso por caso. Seguro que sí, cada caso por caso. Hay ciertas razones que te pueden hacer lo que se dice un waiver, una excusa, que no tienes que volver a trabajo. Por si acaso, hay personas que tienen alto riesgo, ¿verdad? Si es alguien que tiene otras enfermedades, persona de edad mayor, 65 o más. Y si es una madre de familia que tiene a sus hijos y dice, no, pero yo no quiero regresar al restaurante a trabajar o a, no sé, a la peluquería, al salón de belleza por temor a contagiar a mis hijos. Esa sí puede ser razón si puedes documentar y enseñar que no tienes cuidado de tus niños. Si no tienes daycare, si no hay alguien que te los pueda cuidar, entonces puedes dar la excusa esa, tengo que quedarme a cuidar a mis hijos y no tengo quien me los cuida. Quiere decir, ya para cerrar este punto, que el hecho de que tú te niegues a regresar al trabajo por temor a contraer el coronavirus, no quiere decir que vas a recibir los beneficios del desempleo, aunque te hayas negado. No es así. Si tienes, si es nomás por el temor y no tienes una de estas razones que se explican, este, no vas a calificar ya por los beneficios. Y en los 20 segundos que tenemos, desgraciadamente. Muchos empleadores y dueños de negocios se han quejado porque dicen, la gente ya no quiere venir a trabajar porque está ganando más con lo que reciben por desempleo y ese estímulo económico los desestimula para regresar al trabajo. ¿Qué dice Rogelio? Y fíjese que sí, lo hemos oído y eso es lo que hemos discutido, pero estos beneficios se ofrecieron durante esta temporada de emergencia y era para estimular la economía porque muchas personas no tenían trabajo, los negocios no estaban hablando, los beneficios fueron mucho más altos que en otros tiempos. Así es que ahorita unas personas están recibiendo bastantito en los beneficios y dicen, pues no me conviene. Pero realmente, otra vez, el beneficio es temporal mientras que no tienes trabajo. Si tú rechazas un trabajo y no vuelves al trabajo, si te lo ofrecen, esos beneficios se van a cortar. Y hay que destacar que esos beneficios o esa ayuda, ese estímulo que están recibiendo los 600 dólares semanales, no es para siempre. Eso concluye, si no me equivoco, en agosto. Parece que fines de julio. Fue fines de julio. Sí. Incluso antes, ya después de eso, a recibir el dinero que te da el Estado. El Estado, y mientras que no tengas trabajo. Mientras que no tengas trabajo y tienes que estar las 24 horas listo para aceptar una oferta de trabajo. Seguro que sí. Bueno, desgraciadamente no podemos tocar los empleos que están disponibles, pero aquí están. Y creo que eso amerita otra cita para seguir hablando del tema. Y les recomiendo que se suban a la Facebook page de nosotros, southtexasworkforce.org, porque ahí tenemos todos los trabajos que se están ofreciendo, todos los viernes tenemos un evento de ocupación online. Así es que todo eso está ahí, la información de trabajos. Rogelio, muchísimas gracias por la información. Gracias a usted. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Con permiso. Bueno,